También quiero que la gente vea que somos seres humanos, hombre, que esos famosos son lo mismo, somos seres humanos. La sobreexposición es difícil, es complicada. El hecho de levantarse uno, cómo se levanta toda la gente, que a veces se levanta como destrozada, como que no durmió bien, la ojera, la pereza, el sueño, todo ese tipo de cosas. Es súper difícil de mostrar allá. ¿Cómo fue tomar esa decisión? Tuve que pasar varios días sentado en mi sofá, caminando en la calle, en mi apartamento, como que tratando de entender qué era y dimensionar eso. Y después dije, sí, listo, hagámosle. O sea, el riesgo es alto, pero hay que hacerlo. Un reto, se me viene egos. Convivencia, se me viene sobre todo físicamente imágenes. Tender la cama, lavar la losa, lavar los baños, la comida. Yo no sé cocinar, por ejemplo. Y los egos ahí metidos y denso un poco también. Mi mal genio y mi falta de paciencia. Las dos están muy ligadas. La falta de paciencia me da cuando en ciertas circunstancias las cosas no salen rápido. ¿Me entiendes? Entonces eso me provoca mucho mal genio. Y a mí el mal genio se me nota. Y tiendo cuando estoy muy de mal genio o estoy muy triste a aislarme. Yo creo que la intuición, insisto mucho en mi intuición, la profundidad de tratar de conocer el ser. La risa, yo creo que la mamadera de gallo en el buen sentido, la buena onda. Si conecto, porque si yo no conecto con el grupo, puede ser todo el grupo, yo me aíslo. De lo primordial mi familia, obviamente, mis papás, mi novia, mis hermanos. Pero hay algo muy bonito que quiero mostrarles. Es este chiquitín. Chiquilón, espérame. Chiquilón, chiquilín. Esta preciosura me va a hacer mucha falta. Mi guitarra, mi espacio. Ya me puse todo sensible. No lo sé todavía muy bien. Creo que no me va a ir tan bien. Sí, soy muy honesto. Pero me puedo adaptar tratando de manejar un poquito la mente y como controlando un poquito la sensación de no poder salir cuando quiero. Soy una persona que para poder estar al lado de un grupo, estar ahí conectado, tengo que estar sintiendo mucho la energía. Y si la energía no me gusta, entonces ahí sí voy a sufrir con el encierro. Pero digamos haciendo ejercicio, por ejemplo. Yo podría rellenar toda esa mala energía que no nos digamos mentiras. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Estoy en un limbo, en la mitad entre dos cosas muy complicadas. O caigo muy bien o caigo muy mal. Porque a veces puedo ser muy querido, a veces puedo ser muy todo bien. Pero cuando no, no hay manera. Y a veces soy un poco, en mi forma de hablar, un poco tirante. Estoy en la dualidad básicamente entre ser lo que yo soy y tener un personaje. Y me parece más interesante mostrarse lo que uno es que un personaje. Pero a veces el personaje hay que tenerlo porque no sabemos los otros participantes cómo sean con uno. Yo creo que la gente me va a querer. O sea, eso es lo que tú querías saber. Porque en parte soy muy parecido a Álvaro. Álvaro Rojas, de enfermera, ¿se acuerdan? Álvarito, Álvaringuis. Tengo muchas cosas de Álvaro. Muchas cosas como qué. Como la generosidad, la pasión, el compromiso, los buenos consejos que daba Álvaro. La forma de querer a veces. Yo soy muy profundo, entonces me gusta conectar con las personas. Encontrémonos. Canal RCN.